¿Qué es el trabajo de Malvinas? Sin intención de estar contando, sin intención de denunciar, denuncian todo a la vez. Porque se ven las condiciones en las que estuvieron en las islas, se ve el paso del tiempo, cómo se fue deteriorando. Este laburo que hacemos sobre Malvinas, o que encaramos sobre Malvinas desde Árgra y desde la Fototeca Árgra, desde nuestra querida Fototeca, es un punto de inflexión. Yo empecé a darme cuenta que nuestro rol como reporteros gráficos y como miembros de nuestra organización no es solo sacar las fotos, sino también es dar la posibilidad de visibilizar imágenes que no pueden ser visibilizadas de otra manera. Y apareció una foto de él que conmovía de lo que significa esa imagen y esa situación a veces que tenemos a diario y que vivimos y que siempre fuera problemática que a mí me preocupó de la causa de Malvinas. Bueno, el tema de este postraumático, lo que fue tan duro, tan complejo como la posguerra, donde hoy marca un camino que es más fuerte por suicidio, como el de por combate. Hoy a 35 años también existe la invisibilización para los excombatientes de Malvinas, cuando muchos sectores de la academia, muchos sectores sobre todo de la academia liberal, piensan que los excombatientes no somos capaces de repetir, de escribir la historia, no somos capaces de mantener la memoria cuando nosotros realmente aún mantenemos tantos actos de injusticia que sostenemos y peleamos por esos actos de injusticia que hay, que realmente creemos que no lo merecemos. Cuando me sacan la ropa en el Bahía Paraíso, ahí me asusté y me di cuenta que mi físico había perdido muchos kilos, pero bueno, lo primero que le pregunté, ¿qué iban a hacer con la ropa mía? La ropa tuya no sirve para nada, la vamos a quemar. Y que esas miradas tan decididas fueron las que me sacaron de la bronca tremenda que tenía de ver cómo estaba festejando ese 10 de abril como si fuera un partido de fútbol, a dos días después anotarme como voluntario. Con Malvinas siempre decíamos, no sirve de nada tener las fotografías dentro de un cajón, que la veamos nada más que nosotros, que realmente somos los que conocimos el tema, sino lo importante es que ustedes, o a través de los reporteros gráficos, o de la prensa, se pueda difundir la foto, y como dijeron, la foto da la expresión, dice todo, uno no puede saber leer, no puede saber escribir, pero sí sabe mirar. Porque las fotos creo que hacen memoria, y esa memoria hace honor a nuestros compañeros que quedaron ya en el Darby. Así que fue un gusto poder entregar el material y que ellos, los reporteros gráficos, le den la difusión que merecen. Así que gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!